Hola, me sumo al desafío de visibilizar, de concientizar sobre la asquerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta a dos personas cada 100.000 habitantes por año. Y desafío a María Luengo, Osvaldo Cheret y Germán de la Mónica a que se sumen también a este desafío para ayudar a encontrar soluciones a esta enfermedad tan grave. ¡Gracias!